Buenas noches Fisco, ¿vieron con ganas de bailar? A partir de este momento, presento el Yo en Vivo, Diego Quirogas, el sextito de Arenales. ¡Quiero joder, Quiero joder! Vamos a bailar, arriba los raros. ¿A dónde están los raleños esta noche? Buenas noches, buenas noches. ¡Sigue, sigue! ¡Hola! Para la gente de Buenos Aires, Sergio, buenas noches. ¡Llegó la maquinera del ángel! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Liego Quiroga! Quizás no supe amarte, quizás fue cobardía nada más. Me cuesta acompañarte, estoy llorando porque tú te vas. Te haré para enfrentar tu amor, me estorba el pensamiento si no estás. Pero al final me cuentas, estoy llorando porque tú te vas. Yo no te merezco amor, ya perdí la cuenta, por andar de gira el corazón, un montón de errores cometió. Yo no te merezco amor, ya perdí la cuenta, por andar de gira el corazón, un montón de errores cometió. ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Joda, joda, joda, joda! ¡Siga, siga, siga! ¡Joya, joya! ¡Sigue, sigue! Tendré que hacer un cambio, no puedo andar así desparramado. El tiempo no perdona, el tiempo no perdona, y solo quedaré abandonar. Y ahora te merezco amor, ya perdí la cuenta, por andar de gira el corazón, un montón de errores cometió. Yo no te merezco amor, ya perdí la cuenta, por andar de gira el corazón, un montón de errores cometió. ¡Sigan, sigan a las cosas! ¡Se lo doy para las chicas de Garbelia! ¡Para la gente de San Juan! ¡Sí, señor! ¡Para vos, Víctor, y la gente de la delicia! ¡¿Qué dice?! Estoy tomando para olvidar, que ese vino me sabe amar, sabe amargo y ya lo sé, que les da de ese gran sabor. Son mis lágrimas que me copa dan, y se mezclan en un solo licor, son mis lágrimas y yo quiero brindar, por tu ingrato amor. Bebiendo lágrimas, bebiendo lágrimas, bebiendo lágrimas, te juro es muy duro dormir sin ti, te juro es muy duro dormir sin ti. Te juro es muy duro dormir sin ti, te juro es muy duro dormir sin ti. Ana, un cariño grande, yo sé por qué digo Ana. ¡Amor, amor! ¡Sí! ¡Y eso suena, dice, dice! ¡Suena, suena! ¡Diego Quiroga! ¡Quién más! Cuando estabas junto a mí, nuestra luz era celestial, Damián, ¿qué más podrías sentir, si escondré la felicidad? Sin aviso nuestro paraíso, nos dejó, ahora a tu recuerdo, me deshombra el corazón. Hoy se cumple un mes, y ya no me ves, te fuiste nada más, quisiste renunciar y quererme. Y como duele, mientras pienso en ti, y en lo que perdí, quisiera evitar, haberme permitido amarte, para perderte. Y me duele, y me duele, como duele. ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Arriba, arriba! ¡Sigue! Para la gente los dignos, que ganó el campeonato digno. A la chica de la fotografía del bikini, le dedicamos este mix. ¡Aparece, aparece! ¡Vamos, Gabi! ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Para el topo ha quedado el campeonato! ¡Sigue! ¡Vamos! Me dije al cielo que te fui y empecé a llorar ¡Cómo! Seguro se acordó del día que te conocí Tú con el pelo suelto, yo con esas ganas de hacerte reír Buscando mis enemigos para no ser de nuevo Sé que siempre fui y ya no quiero ser Me duele cada vez que yo me acuerdo de tus besos Me duele porque el tiempo va de fris y sin ruta no regreso El día que borraste mi contacto al corazón Ese día me borraste el corazón Si pudiera haberlo hecho diferente ¿Qué? Lo habría hecho todo diferente ¿Qué? Hoy ya teníamos un propósito ¡Raleño! Teníamos un propósito No es secreto Perdóname por no decir que no soy perfecto Ahora que estás sola dime Si me echas de menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo Que a mí Que a mí Que a mí Que a mí No es secreto Perdóname por no decir que no soy perfecto Ahora que estás sola Ahora que estás sola dime Si me echas de menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo Que a mí Porque yo No puedo respirar No puedo respirar Sin ti A la gente A la gente ¡Vamos Chicho! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Arriba el fijo! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba los canadones del campeonato! ¡Vamos! ¡Alicidades muchachos! ¡Así! Los aplausos bien fuertes para toda la banda Y para Diego Quiroga de esta noche